¿Qué pasa colegancia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo la hora que se encuentren, que miren acá este pequeño video De acá de sus servilletas, manotas Ya que por ahí les vamos a enseñar los 8 llamadores de salida, 8 de entrada, los 4 fondos musicales Saludos, tal compa Jibaro, allá por Pedro Escobero Querétaro Así que aquí les vamos a dar una pequeña demostración Ahí van los primeros llamadores de salida Este es uno de mis favoritos Es que por ahí cuando colegancia nos sacan la mano, se los prenden y contestan bien enojados Así que ya lo escucharon y se los volvemos a poner para que lo escuchen Por eso se enojan los colegarios de acá del norte de California ¡Sonté, fonté! ¡Sonté, ten chingada madre, la madre, la madre! ¡Sonté, ten chingada madre, la madre, la madre! y aquí les ponemos los fondos musicales los cuatro los últimos llamadores de entrada los cuatro los cuatro las 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 ahí tuvieron el pequeño video que les vamos a poner por aquí en youtube PG facebook para que los miren saludos así que estamos pendientes mi co-recetas 1028 Manotas del norte de California de Williams adiós む